Ay, ando a mi Soy medio perdido, lejos de mis alabinas Como yuyo que se muere si no crece la salina Ay, quien pudiera volverse el duen de la Salamanca Ser el alma de las coplas, chacareras y vidalas Andar por los carnavales y en las huellas jumieleras Cantar medio machadito de farra por las trinceras Dios quiere ir a cuando muera y un viejito violinero Pero toquese a cadera de mi pago salabineros Ay, mi vida y cuanta pena por no ver a mis paisanos Eso hoy quedo con ellos y allá me estará esperando Recordándolo a mi padre por volver que no daría Y apenita lo que siento son las añoranzas mías No hay como ir hasta la vida a bailar la chacarera Dicen los viejos quichuistas, la tronca no es pa' cualquiera Los quieritas cuando muera y un viejito violinero Pero toquese a cadera de mi pago salabineros ¡Gracias!